En internet se ha visto todo tipo de retos desde los estados de Facebook que vemos por ahí y que dicen vamos a llenar de arte Facebook el reto a fulanita, a peranito, a que publiquen tal o otra cosa. Piensa un poema, una pintura, una foto por unos días y así se empieza una larga e incómoda cadena que al final uno termina todo emproblemado sin saber muy bien qué es lo que va a publicar. Sebastián, pero el reto de esta semana no era que te fueras, no tenías que irte hasta otro lado y abandonarme aquí en el estudio. Puedes retarme a saludar a la gente que tengo al lado, están viendo fotos. Vaya salud, y Sebastián, algunos de esos retos hay que decirlo son divertidos, unos muy inofensivos, a mí me parece chévere sobre todo cuando se vuelven como una suerte de juegos en las que con tus amigos puedes compartir o algunos músicos que te gustan o pintores o qué sé yo. Otro, Sebastián, son un poquito más peligrosos y riesgosos y nos hemos dado cuenta que pueden terminar con unos resultados no muy agradables para quien decide asumir ese reto como uno de los últimos que salió, que es este que usted está viendo que me da una impresión horrible. Y es comer, uy, comer de una mazorca con un taladro. Ya nos dimos cuenta que muchas niñas alrededor del mundo perdieron dientes y sobre todo cabello a la hora de decidir aceptar el reto. La niña que perdió el cabello, por cierto, luego actualizaron la noticia y dijeron que no le iba a volver a nacer el pelo en esa parte porque así había arrancado todo, o sea, que ya no había película ni siquiera para que naciera. No, 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 ese tipo de retos no me gustan. Me gustan los otros, que son tranquilos, que son más culturales y sobre todo que no ponen en riesgo la vida de nadie. Entonces hagamos pues el recuento a los últimos retos que podemos, digamos, agradecerle a las redes sociales. No sé si agradecerle, pero bueno, llegaron gracias a las redes sociales. Hay un reto que se llamaba el Heart and Shake, que es un montón de gente que bailaba la misma canción y cada quien se movía como se le antojaba. Divertido. Se hizo un poco popular. A mí me pareció un poco bobo, pero bueno. Estaba otro que se llamaba El Flanking. La gente se ubicaba boca abajo en un lugar inusual. Así era muy raro. ¿Cuál? El Flanking. ¿No te acuerdas? No. Que se estaban así, como si vos estuvieras acá y se ubicaban boca abajo. No, ese no me acuerdo. Me acuerdo del del ombligo. ¿Te acuerdas del...? Ay, no, mira, ese no lo recuerdo. ¿Cuál del ombligo? Tocarse el ombligo. Tocarse el ombligo con la mano por detrás. ¿Te acuerdas que lo hicimos aquí en versión beta? Que yo fui capa hasta. ¿Sabes de cuál otro me acuerdo? El de tomarse fotos metido en la nevera y en la lavadora de la casa. Que ese también hicimos varias cosas. Tú estabas en la nevera, yo estaba en una caja y también te metiste en una lavadora, ¿cierto? Sí, yo me metí a una lavadora. Bueno, igual por el motivo que sea, estos retos comienzan a volverse como una tendencia y empiezan a replicarse en muchos casos porque simplemente parecen divertidos, pero hay otros casos donde buscan generar sensibilización alrededor de algún tema. A finales de 2014, inicios de 2015, hubo un desafío que de pronto nosotros podríamos darle un apartado especial que es el del Ice Bucket Challenge. Tienes toda la razón Sebastián y merece un capítulo aparte por todo lo que ha pasado después de este reto donde uno podía ver a gente famosa o no tan famosa lanzándose cubos de agua con hielo encima, pero que realmente escondía una campaña muy importante, se debe decir, era una campaña mundial para contribuir a la investigación del ELA, que son las siglas de una enfermedad conocida como la esclerosis lateral amiotrófica y es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a todo el sistema motriz, pero sin embargo el cerebro queda intacto, no sufre ningún daño, así que las personas que la padecen sufren una especie de estado vegetativo, pero donde las capacidades cerebrales y mentales funcionan con toda la normalidad. Vea, se lo voy a describir como ellos dicen, dicen estar prisioneros de sus propios cuerpos porque el cerebro sigue funcionando perfectamente, imagínese usted estar en un punto donde no puede mover un solo músculo, no puede mover nada, pero su cerebro sigue intacto, usted sigue pensando, sigue respirando, o sea, todo funciona perfecto, que incluso hay una persona muy reconocida en el mundo científico, que es el físico, físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking, que está sufriendo de esta enfermedad. Y por eso se va más allá de simplemente retar a otra persona a que se tirara encima un co de agua helada con hielo, lo que era importante era que a la hora de usted retar a alguien había un donativo que venía detrás, por ejemplo, usted tenía 24 horas para retar a otra persona y esa persona a su vez tenía 24 horas para aceptar el reto, a la vez que lo aceptaba donaba de la misma forma 10 euros para continuar la cadena y si no aceptaba el reto, la persona que se negaba debía donar 100 euros para la investigación de esta noble causa. Lo más interesante fueron las cifras finales, en este reto fueron 17 millones de personas alrededor del mundo que participaron, lograron recaudar 87.7 millones de dólares para la Asociación Mundial de Lela y adivinen, en Colombia también nos sumamos a la campaña. ¿Cuánto? Póngale el reto. ¿Cuánto dimos? ¿Cuánto? Fueron 10 billetes de 5 mil pesos o el equivalente a la mitad del billete de mayor denominación en nuestro país. 50 mil pesos se aportaron desde nuestro país a esta hermosa causa. Bueno, aunque el artículo que finalmente nos encontramos en El Espectador data del 2014, no se han encontrado otras actualizaciones, pero es que, no sé, pues el tema de donar 50 mil pesos, no jodas. Como país, además. En fin, Sebastián, uno pensaría que gracias al señor Stephen Hawking se ha movido todo este cuento de la investigación alrededor de Lela, pero no es así. Aquí en versión beta le contamos un poco de la historia, de cómo surge no solo la investigación, sino también el reto de Lela's Bucket Challenge. Bien, se trata de Pete Freitz, un universitario de 29 años a quien le diagnosticaron Lela después de una lesión que tuvo jugando béisbol. Después del descubrir que tenía esta enfermedad y que no tenía una cura posible, Pete y toda su familia decidieron emprender esta campaña bastante curiosa y en la que definitivamente algunos no teníamos mucha fe, hay que decirlo, a la hora de salir, pero que ahora está teniendo sus primeros frutos a recoger. El 7 de agosto del 2014 empezó el Lela's Bucket Challenge con un objetivo clarísimo y estaba enfocado en este chico de 29 años y toda su familia que se reunieron alrededor del tema para generar este movimiento mundial. Fueron dos años en que se recaudó mucho dinero, se especuló un poquitico sobre la administración del mismo, pero finalmente los fondos que llegaron afortunadamente sí terminaron en investigaciones, que en el 2016 empezaron a dar grandes resultados. Por ejemplo, se repartieron en seis investigaciones todos los fondos y uno de ellos es el proyecto MINE, que ha dado luces sobre el gen que hace de esta una enfermedad hereditaria, también que es el gen NEC1. Este descubrimiento solo se pudo lograr por la contribución económica del Ice Bucket Challenge y el gran número de muestras de población con este avance, ahora los científicos van a poder desarrollar una terapia genética para poder empezar a tratar esta enfermedad. En este momento, Pete Freitz, que es el chico del que le hablábamos, el fundador de todo este movimiento, se encuentra completamente paralizado, él no puede hablar, se comunica por medio de una tecnología que gracias al movimiento ocular le permite comunicarse con otras personas. Lamentablemente está en una situación bastante difícil, Sebastián, pero los aportes que ha hecho a esta investigación han sido muy grandes. Además, toda su familia sigue moviéndose alrededor del tema de la enfermedad. Tenemos una conferencia de TED en la que Nancy Freitz nos cuenta cómo ha sido todo el asunto de la enfermedad de Pete, cómo la familia lo ha acompañado, cómo han ayudado a investigar y han podido acompañar a muchísimas personas alrededor del mundo que como Pete tienen esta enfermedad de la que poco se conoce. Nancy Freitz conoce a la mamá que inició el desafío del balde de agua fría, es el nombre con el que usted puede encontrar la conferencia completa en TED y darse cuenta como esto, que parecía un chiste en redes sociales, pero al que muchos personajes famosos se unieron, terminó dando buenos frutos para la investigación científica. Pero es que también se recuerda cómo luego de que el hijo de Pete se enteró, perdón, el hijo de la que acabamos de ver, que es Nancy, se enteró que tenía esta enfermedad. Lo primero que hizo fue prometerse que ayudaría a divulgar la misma para que pudieran llegar a muchísimos fondos y que algunos filántropos del planeta como Bill Gates se pudieran como empezar a sensibilizar alrededor del tema y que empezaran a aportar científicamente al desarrollo de una cura para este padecimiento. Esperamos, Sebas, que sigan avanzando y ese son el tipo de retos que nos gustan aquí en Versión Beta. Te reto, Sebastián, a que te devuelvas lo más rápido posible porque tan lejos no nos gusta que estés. Lo intenté, pero la aerolínea por la que me iba a venir no me quería vender el vuelo. Gracias. En fin, no solamente de nuestro querido amigo Sebastián, que se encuentra lejos ni del Ice Book Challenge. Le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde las actividades virales nos ayudan a combatir enfermedades, veremos... Vendiste.com, una aplicación e-commerce 100% colombiana. Nos fuimos a la Liga de Natación de Antioquia a tomar fotos subacuáticas con Camilo Díaz. Le tenemos una versión muy retro de Mr. Robot. Y también las cámaras HDR con las que la NASA graba sus lanzamientos de cohetes. Además, como siempre, todo lo que le podamos contar en estos 45 minutos de lo que pasa en el mundo, de la actualidad y la tecnología, se lo contamos aquí en Versión Beta. Así es, sé que para ti, Cristina, es muy difícil que yo esté en Brasil reportando de nuevo los Olímpicos. Les prometo llevar muchísimas fotografías y todo lo que sucede por aquí. Pero mientras eso sucede, los invitamos a que se queden en Versión Beta porque luego de esta pausa les damos opciones para que ustedes puedan vender y comprar lo que necesiten. Dese cuenta que poco a poco el tiempo nos ha permitido ir cambiando los hábitos de consumo que teníamos. Tanto, Sebastián, que nos permite trabajar desde lejos, por ejemplo. Sí, que no debería ser así, pero bueno, no me quisieron vender el tiquete. El tema es que Internet nos ha facilitado no tener que salir de nuestras casas para podernos antojar de un montón de cosas. Nos antojamos, de hecho, muchísimo más que antes porque ya Internet nos permite con un clic comprar una cosa que hay en Estados Unidos, en Australia o en donde usted quiera. Sebas, pero a mí, por ejemplo, tengo que decirlo, me sigue gustando. Si bien le he perdido un poco como el miedo a ese asunto de, sé con quién está hablando por allá, le he perdido un poco el miedo a comprar cosas por Internet. Sebas, tengo que decir que me gusta mucho todavía vitrinear, ir a un centro comercial, ir a las tiendas, ir a los mercados, ver las cosas que voy a comprar, eso me gusta mucho. ¿Sabes qué es esto? Sí, una máquina en la que haces un café muy rico. Sí, esta es una cafetera que, de hecho, si no hubiese existido Internet, nunca me la hubiese comprado. Esta cafetera una vez navegando por eBay salió un recomendado de cómo comprar o cómo consumir el mejor café y salió esta cosita que finalmente la compré y que cada vez son más populares, de hecho, las compras por Internet en Colombia. Pese a lo que nosotros pensamos, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las transacciones por Internet alcanzan ya los 3.100 millones de dólares en 2015, que es casi el 2.6 del Producto Interno Bruto de nuestro país, que se consta todas las compras de ropa, tecnología, accesorios y, sobre todo, estamos comprando muchísimo tiquetes aéreos, que es como uno de los sectores que más movimiento está presentando en esta industria. Yo lo decía ahorita, Sebas, y creo que no solamente me pasa a mí, sino seguramente a muchos de ustedes durante mucho tiempo y, sobre todo, mientras iba entrando mejor este asunto del mercado en línea, algunos le teníamos un poquito de temor. OLX, Mercado Libre, Amazon, eBay fueron, digamos, que las plataformas más grandes, más famosas y más conocidas que nos ayudaron también a ir perdiendo un poco el miedo. Yo tengo que decir que hoy puedo comprar muchas cosas también por Internet, sobre todo los tiquetes, claro, los tiquetes aéreos es siempre muchísimo más fácil comprarlos ahora por Internet, pero también en Instagram te puedes antojar fácilmente de ropa, de gafas, de zapatos, y hay mucha gente que es muy seria con su trabajo y plataformas que te ayudan a tener mejor confianza. Bueno, y es que no solo estamos comprando, hay muchos colombianos que también han optado por hacer su propio emprendimiento, hacer un negocio minorista importando artículos y otros que han aprovechado la tecnología para vender lo que ya no necesitan. Cada vez son más las plataformas virtuales, cada vez son más las aplicaciones móviles que ofrecen ese servicio de compra y venta con muchísimo éxito y hoy en versión beta precisamente tenemos a uno de esos invitados que decidió hacer su proyecto de emprendimiento para poder tener una plataforma donde Cristina o yo o usted que nos está viendo en cualquier lugar o al lado mío mirándome raro puede comprar lo que quiera. Hola, Sebastián, yo te voy a dejar ahí, voy a darle paso a nuestro invitado, ahorita volvemos contigo, pero está con nosotros Juan José Londoño, él viene de vendiste.com, Juan José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estás en tu casa, seguíte que hoy Sebastián Misas nos dejó por aquí solos, pero... Permiso, mil gracias. Vos estás en tu casa, contanos, Juan, ¿qué es vendiste.com? Listo, antes que nada, pues yo les había traído un regalito a ti y a Sebastián. Sebastián se lo perdió. Sebastián se lo perdió por estar. En Bogotá, pero bueno. Se lo vamos a guardar, muchas gracias Juan. Claro que sí, listo, te cuento un poquito de vendiste.com. Vendiste.com es básicamente una aplicación que le permite a las personas crear su propia venta de garaje, ¿cierto? ¿Por qué una venta de garaje? Porque cualquier persona puede comprar y vender los productos de segunda, los productos que ya no usan, como mencionaba Sebastián. Entonces, por ejemplo, el taladro, porque ya hicieron el reto este del taladro con la mazorca o la cafetera de Sebastián, que de pronto ya no la está usando, puede venderla desde la conveniencia y la facilidad del celular, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente vendiste.com. Vení, Juan, vos mencionas ahí una cosa que es importante y es el celular. Ese dispositivo que está ahora con nosotros 24 horas del día y ustedes dicen que la aplicación es 100% móvil. ¿Por qué? Así es, vendiste.com es 100% móvil porque nace precisamente de esa necesidad de adaptarse a la tendencia de la gente de hoy en día de estar todo el día en el celular, ¿cierto? Entonces, tú antes de pronto tenías un producto o tienes por ahí un producto que te está estorbando y lo que tenías que hacer era de pronto tomarle unas fotos con tu cámara digital, subirlas al computador, después buscarte la descripción, ¿cierto? Un montón de cosas que hacía que el proceso fuera largo y a veces hacía que la gente le diera de pronto pereza o que fuera difícil subir los productos. Ahora desde el celular es súper fácil. Tú ven 30 segundos y hemos hecho la prueba, puedes publicar un producto que ya no usas y miles de personas lo van a estar viendo. Juan, hay otra cosa que es muy chévere de vendiste.com y es el asunto de la geolocalización. Una clave para que la compra sea fácil, segura y rápida. ¿Por qué es importante eso y cómo diferencia esto a vendiste.com de otras plataformas? Total, Cristina, la geolocalización es vital y por eso me gusta decir que es una venta de garaje, porque al final tú estás comprando y vendiendo con tus vecinos, con la gente que está cerquita de ti. ¿Por qué? Cuando tú subes un producto, inmediatamente nosotros tenemos la ubicación exacta del producto. De esa manera cuando las personas van a ver productos en la aplicación, los primeros productos que van a ver son los que están vendiendo la gente cerca de ellos, los que verdaderamente están vendiendo sus vecinos y la gente que vive alrededor. Entonces eso hace que todas las transacciones se completen más fácil y más rápido, porque tú sabes que es más fácil hacer negocios con una persona que vive cerca de ti y que probablemente ya conozcas. Juan, tú tienes en tu dispositivo móvil la aplicación, nos puedes mostrar cómo funciona y por qué, como dices, en 30 segundos fácil puedes estar ofreciendo un producto que ya no uses. Totalmente, esperemos que nos funcione el internet. Que no me quede mal el internet, exacto. Confiemos en él. Vendiste.com es una aplicación que puedes descargar primero de cualquier tienda, está en la App Store. Actualmente estamos únicamente para Android, pero estamos ya trabajando en la versión para iPhone. Muy bien, entonces usted se mete a la App Store, descarga la vendiste.com, la que es la aplicación, le va a salir este loguito que tiene aquí Juan, azulito, súper fácil para que la reconozca. Muy bien, cuando la tenemos en el celular, Juan, ¿qué podemos hacer? Listo, te voy a mostrar entonces. Aquí al principio vas a ver los productos que la gente cerca está vendiendo. Tú me vas a ir mostrando porque aquí vamos a hacer esto para que la cámara pueda ver también. Aquí estamos viendo los productos. Ahí acabamos de abrir la aplicación, de hecho volvamos a hacer para que la gente vea. Abrimos la aplicación y lo primero que se ve son los productos, ¿cierto? Entonces los primeros productos, bueno, son los que yo estoy vendiendo. Perfecto. Si yo bajo un poco. Estos son los que tú estás vendiendo. Al principio los primeros son los míos, sí. Y ya empiezan a aparecer los de otras personas. Si entramos, digamos, a esta moto, entonces ahí vas a ver, digamos, las fotos, ¿cierto? Acá puedes chatear con el vendedor, acá vas a ver la descripción. Ajá. Y acá te dice la ubicación, entonces te dice a 1.2 kilómetros de ti. ¿Por qué mostramos este círculo? Por temas de seguridad. Nosotros tenemos la ubicación exacta de la persona, pero mostramos una ubicación aproximada por temas de seguridad, ¿cierto? Súper, claro. Que es muy importante, nosotros nunca revelamos los datos de la persona. La dirección de la casa ni nada por el estilo. Siempre tus datos igual están seguros. Para nosotros la seguridad es prioridad. Muy bien. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, aquí me están mostrando los productos que están a la venta. Yo puedo buscar un producto particular, ¿cierto? Que esta es otra de las opciones. Pero además, ¿cómo puedo yo montar un producto? Supongamos que, qué sé yo, mi reloj. Quiero vender mi reloj. Perfecto. ¿Cómo lo podríamos montar? Vamos a vender tu reloj, que es un clásico. Entonces le damos aquí en vender, en este botón que está acá. Sí. ¿Cierto? Y ahí ya tenemos la pantalla donde se vende. Entonces primero tenemos que escoger cuatro fotos, título, descripción, precio y categoría. Entonces si quieres, ¿cómo hacemos acá para que la gente pueda ver? Vamos a simular, sí. Aquí le ponemos reloj, ocasión y ¿cómo era que se llamaban? Telememos. Telememo. Claro, porque tenía memoria. Muy bien, ahí le puse un título. Ok. ¿Qué más tenemos que poner? Fotos, supongamos. Mínimo una foto. Una cámara, aquí le vamos a poner, a ver qué, un poquito más de luz. Me va a quedar oscurita, pero no importa. Aquí. Ay, ay. Tengo problemas con las cámaras. Muy bien, aquí, listo, tomé una foto. Sí. Muy bien, ahí tomo la foto. Aquí describo. La descripción es, digamos, como, si la quieres poner, pues no es como obligatoria. Entonces... El precio, es el precio en el que yo voy a venderlo. Perfecto. Igualmente, después las personas te van a poder, digamos, como chatear contigo y hablar sobre ese precio. Pues te van a decir, hey, de pronto no tengo la plata que me estás pidiendo, pero te puedo dar tanto. Perfecto. Perfecto. Está en pesos colombianos, ¿cierto? Está en pesos colombianos. Y luego selecciono una categoría en la que entre el objeto que voy a vender. A ver, perfecto. Una vez tenga yo todo esto, simplemente le doy publicar. Publicar y ya queda el producto publicado. Y ya hay un montón de personas que van a ver tu reloj ahí y que si están interesados lo van a abrir y van a chatear contigo sobre el producto, ¿cierto? Le voy a dar cancelar porque no quiero vender mi reloj ni que se ilusione nadie. ¿Qué se puede vender? O sea, estábamos viendo en las imágenes que tenéis aquí, aparecen incluso vehículos. ¿La gente vende de todo? Total, se vende de todo. Hemos visto que la gente vende desde una casa hasta un vaso. Camisetas, libros, celulares... Literalmente se puede vender de todo. Nosotros, digamos, tenemos como unas pequeñas restricciones que son como objetos ilícitos o animales, ¿cierto? Como, sí, alimentos, algunas cosas como que no permitimos, pero el resto puedes publicar cualquier cosa que se te ocurra. Juan, esta es una aplicación colombiana, pero ahorita lo decíamos, hay muchas plataformas en las que las personas ya compran y venden sus cosas. ¿Por qué apostarle a un desarrollo 100% colombiano? Perfecto. Es una plataforma colombiana, pero es para Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros ya estamos en todos los países, de hecho estamos también en países que no son de Latinoamérica, pero nuestro foco en realidad es Latinoamérica. A ver, ¿por qué esta plataforma? Es una plataforma precisamente por lo que te contaba antes, por la facilidad y la conveniencia con la que puedes subir un producto y que todo es desde tu celular. Tú, como te decía, en 30 segundos puedes publicar un producto y vas a estar viendo los productos de la gente que está cerca de ti, entonces eso va a hacer que sea una aplicación mucho más dinámica y te va a permitir, y digamos que no es para la misma gente que ya vendía desde antes, sino que también hay otras personas que van a poder vender por la facilidad y la rapidez con la que se hace. De pronto tú antes querías vender, no sé, un estuche de tu tablet y de pronto te daba pereza subirlo a las otras plataformas porque tomaba más tiempo, pero acá como sabes que lo puedes hacer tan rápidamente, seguramente te vas a animar y lo vas a hacer. Otro tema es el tema de mensajería que nosotros tenemos, tú acá puedes chatear con los vendedores y vas a estar chateando como si fuera WhatsApp, ¿cierto? Es un chat interno en la aplicación que nosotros tenemos para que tú te pongas de acuerdo con el vendedor y te encuentres con él físicamente para finalizar las transacciones, después de que tú veas y toques el producto, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Ahí estamos evitando un montón de temas de seguridad que ocurrían antes con estas plataformas, en las que tú le mandabas de pronto el dinero a la persona y nunca te llegaba el producto, o de pronto te llegaba lo que era, o en el caso contrario, mandabas el producto y nunca te pagaban. Eso es fácil, digamos que el verse con el otro cuando el otro vive en la misma ciudad. Claro que sí, total. Y eso hace que el pago sea en efectivo, pero si yo voy a comprar algo de alguien que está en Bogotá, en Cali, en Pereira, ¿cómo es el tipo de pago, por ejemplo? Puedes hacerlo. A ver, a esos productos vas a llegar porque o primero estuviste mucho tiempo navegando en la aplicación o porque particularmente estabas buscando algo, ¿cierto? Porque los que te van a aparecer primero son los más cercanos. De ti, exactamente. Pero si tú, digamos, estás buscando algo particularmente, pongamos el ejemplo, un sofá y te aparece uno que te gustó en Bogotá, puedes chatear con la persona y acordar con esa persona medio de pago y envío. No es lo que nosotros recomendamos porque no es lo más seguro, porque seguramente va a ser una persona que no conoce, ¿cierto? Y por eso no digamos que no soportamos medios de pago dentro de la aplicación. Entonces, si lo puedes hacer, puedes ponerte de acuerdo con esa persona y seguramente no te va a pasar nada, pero no es lo que nosotros recomendamos. Juan, generalmente estas aplicaciones han encontrado, digamos, en ofertas, el día de la oferta, la oferta del mes, ¿cuáles son como esos agregados que tiene o que ya han empezado a pensar ustedes que tendrán vendiste.com para que la gente se anime a comprar y vender? Total. En la aplicación hay una funcionalidad que es como la que más nos gusta a nosotros, que se llama Nuevo en tu zona. Cuando tú pulsas en Nuevo en tu zona, lo que hace es que te muestra los últimos productos que han publicado en un área de 5 kilómetros. Entonces, lo que vas a ver es las novedades que tus vecinos están vendiendo, ¿sí me entiendes? Entonces, eso va a hacer que tú cada día vuelvas a la aplicación para no perderte esos artículos nuevos que se están publicando día a día. Ahí está. Entonces, la invitación para que usted, si tiene cositas por ahí para vender o si se antoja de saber qué están vendiendo sus vecinos, ingrese a la Play Store, vendiste.com, una aplicación que le recomendamos hoy aquí en versión beta. Juan, mil gracias por acompañarnos. Cristina, muchísimas gracias a ti. Ahí está. Y usted no se mueva porque después de la pausa, si no se perdió, cuando aquí en versión beta le recomendamos ver Mr. Robot, tampoco se pierda nuestra actividad viral. Les vamos a mostrar a una persona que conocimos que se llama Camilo Díaz. El mar es muy talentoso, es un fotodocumentalista y también se había dedicado por muchos años a lo que tenía que ver con el rugby subacuático. Cuando empezó a practicar, se dio cuenta que debajo del agua habían unos gestos particulares, unas composiciones visuales muy bonitas y por eso se dedicó a hacer fotos subacuáticas. Y aquí las tenemos en versión beta. Yo soy Camilo Díaz y soy fotógrafo, ¿cierto? Pues no sé en qué momento me convertí en fotógrafo, la verdad. Sí, porque yo vengo de las artes plásticas. Soy maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional. Tenía una camarita en esa época y tenía un cuarto oscuro, análogo, en el baño de mi casa. Y de un momento a otro cogí, vendí todo y me fui. Empecé a viajar, a viajar mucho, a viajar por mi cuenta y a viajar como mochilero, a viajar sin plata. Me acuerdo mucho hace por ahí tres años que estaba en el templo Angkor Wat en Camboya que le estaba haciendo fotos a una niña y ahí me di cuenta que era fotógrafo, esta vuelta de la fotografía como que me estaba llamando mucho la atención y especialmente con esa foto de esa niña, una niña que ejerce la prostitución que tiene 11 años. Después de tomar esa foto dije, uy, no, lo mío es como la fotografía, ¿cierto? Con la parte del agua yo he sido un nadador, llevo 21 años entrenando. En un momento de esos es cuando estoy bajo el agua y como que pienso que es un buen lugar como para capturar, ¿no? ¿Cierto? Para capturar ese espacio minimalista que es la piscina, que en el fondo casi siempre no está. No hay nadie en el fondo. Entonces es ahí cuando empiezo a tomarle fotos a los chicos de mi equipo. Entonces conseguí un estuche chiquito para una Canon G12 y empecé a hacer fotos con una Canon G12. Yo soy canonista. Me encanta Canon. Me encanta Canon y me encanta por el color. Iba caminando por el coltejer y vi una prendería. Y miré así como hacia arriba en la prendería y vi un Ikelight. Un Ikelight es la marca más pesa que hay en housing, que son estuches para la fotografía subacuática. Y yo, no, pues voy a entrar aunque sea a preguntar, ¿por qué este estuche vale 2.000 dólares en el mundo real? Y entré y el manco dice, no, eso fue alguien que naufragó y por acá lo trajo. Deme 500.000 pesos. Y yo, ay, una, niquiera sabía para qué cámara era. El estuche, como no es de la cámara, no le funciona ningún botón a la cámara. ¿Cierto? Entonces, mi tío me le puso un caucho acá. Me le puso este cauchito. Entonces, lo que pasa es cuando yo hago así, el cauchito toca el obturador. Lo que hago es entejar mi cámara. A esto yo le doy prioridad de diafragma. Entonces, siempre tomo con un diafragma muy cerrado. Porque el problema que tengo ahora es el de foco. Porque no puedo enfocar, ¿cierto? Y no la puedo poner a enfoque automático porque enfoque automático la cámara es en lo que sería bajo el agua. Y me di cuenta que enfocando a macro, o sea, como si tuviera un objeto a 2 centímetros, es igual que enfocar a 3 metros allá. ¿Cierto? Entonces, yo la tomo como si estuviera enfocando a macro. Y le pongo prioridad de apertura. Un diafragma cerrado para tener un rango más abierto de foco. ¿Cierto? Y la profundidad de campo más, más abierta. Entonces, ya una vez tenga todo eso, prendo la cámara, le prendo el visor. Y simplemente la meto prendida. La meto prendida. La sello acá. La sello acá. Y ya quedo. Ya simplemente la tomo acá. Cada sesión salen muy poquitas fotos. Me saldrán dos, tres fotos por una sesión de dos horas. ¿Cierto? Pues, obviamente, tomo dos mil fotos aproximadamente en esas dos horas. Pero de las dos mil fotos, escojo tres fotos. Las fotos más parchadas, por ejemplo, con la foto que gané, fotógrafo del año. Es una foto al mediodía. Estábamos todos acá chupando sol. Y era una foto muy tranquila. Y yo creo que esos son los momentos que salen las fotos más bonitas y más tranquila. Es una foto como detrás del partido. Yo creo que puede haber imagen ahí. Sino que siempre es difícil porque el partido está en mucho movimiento. Entonces, son muy rápidos nadando. Igual está genial para fotos. Digamos, de fotos. Caterina Ibargüense llevó el oro en la final de salto triple de los actuales Juegos Olímpicos. Esta espectacular foto que usted ve en pantalla fue tomada por Frank Fiff para la AFP, en donde registra el momento que colmó de alegría al atleta y, evidentemente, a todo nuestro país. Felicitaciones a Caterina Ibargüense. Que también hicieron unas animaciones muy bacanas y que usted las puede ver seguramente rondando por todo su timeline en Facebook. Hoy en Versión Beta estuvimos haciendo un repaso a la Ice Pocket Challenge y todo lo que se ha logrado gracias a los aportes que otros países diferentes a Colombia dieron para la lucha contra esta enfermedad. Además, le presentamos vendiste.com, una aplicación que usted puede descargar ya mismo en su celular y que lo va a llevar no solo a comprar, sino también a vender con las personas que tiene más cerca lo que ya no usa. Y también conocimos a Camilo Díaz, que hace fotos subacuáticas y nos enseñó todo lo que hace con la cámara debajo del agua. Esperamos que mañana nuestro querido Sebastián Misas esté aquí en el estudio con nosotros, con más actualidad y tecnología en Versión Beta. Chau, chau. 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 Chau.